¿Qué pasa si hoy tú contarías una historia nunca antes dicha? Mi nombre es Paul Donato y te voy a compartir experiencias de alegría, desafío y tristeza de mi propia vida y el acompañamiento con otras personas que han sido piezas importantes en mi crecimiento espiritual y en mi crecimiento profesional. Así que no puedes dejar de perderte el primer episodio, Sentimientos Encontrados. Un episodio que te volará la cabeza. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y en Spotify porque estaré en el aire en los próximos días. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!